Hola chicas, ya estamos de regreso y en esta semana vamos a hablar sobre los errores comunes que cometemos al iniciar un diario bíblico ilustrado. Si tuviera que ponerle un título específico a este video, sería no pierdas de vista lo importante. Cuando iniciamos disciplinas como llevar un diario de oración, leer la palabra o memorizar o comenzar incluso un diario bíblico ilustrado que puede ser tan divertido, solemos enfocarnos tanto en la actividad que se nos olvida para qué lo estamos haciendo. El fin último de cualquier disciplina espiritual es conocer más al Señor, no que nuestros dibujos queden bonitos o que la letra sea perfecta. Sí, es bueno hacerlo todo con excelencia como dice la palabra, pero sin olvidarnos en ningún instante que todo lo que estamos haciendo nos va a llevar a conocer más al Señor. Que se te olvide si combinaste bien los colores o te quedó perfecto. Eso pierde importancia si en tu corazón conociste más y mejor a aquel que es el único perfecto. Me encanta ver cómo esta disciplina puede hacerse divertida al introducir colores y calcomanías y todo eso. Pero lo más importante es que esos colores y calcomanías te hagan adherirte más a la palabra y que la palabra de Dios llene tu corazón y vida de color y llene y se pegue completamente tu vida como la calcomanía se pega a las hojas. Esa es la idea. Que quedes completamente impregnada de la palabra de Dios como tu hoja queda impregnada de acuarela o de colores cada día. Entonces estos son los errores a nivel espiritual. Centrarnos completamente en la tarea y olvidarnos de quién y de sobre quién, mejor dicho, se trata todo esto que es sobre nuestro Señor. Teniendo en su mente, recuerda siempre que es en el que vas a estar pensando acerca de dibujo, a leer tu palabra en la mañana y te invitamos hoy nuevamente a que compartas las cosas que creaste para que tus amigos en las redes puedan conocer más a tu Señor. Quizás incluso amigas no creyentes se sientan motivadas a conocer de Dios al ver que tú compartes estas imágenes en las redes. Por otro lado, ¿qué cosas a nivel práctico debes evitar para que no tengas los resultados distintos a lo que pensabas? Quizás querías utilizar un color de pintura específico y al mezclarlo sobre papel, X, se dañe todo. Bueno, también hay técnicas que debes conocer. Te recuerdo que al final de esta serie estaremos compartiendo algunos tips de lettering para que puedas mejorar tu letra en la tipografía y la caligrafía y conozcas las diferencias de estas cosas. Es una sorpresa que estoy segura que les va a encantar. Entonces, en primer lugar, el error más común que casi todas cometemos y que yo cometí una vez es utilizar primero la pintura y luego los marcadores. Siempre, y es algo fácil de recordar porque la palabra de Dios es la base, no el color ni los adornos. La palabra de Dios siempre debe ser la base en tu vida y la base en tu dibujo. Entonces, recuerda que si vas a utilizar pintura sobre lo que hagas, es sumamente importante que utilices un marcador permanente. Hay marcadores permanentes que no son necesariamente sharp y otros que no son precisamente permanentes, pero que al mezclarse con pintura, pues entonces no se dañan. Te podemos dejar links abajo de este post para que puedas ver cuáles son esas marcas específicas o tipos específicos de marcadores. Por otro lado, es importante recordar, usar sabiamente tu espacio. No va a quedar jamás lindo algo que se pase de los límites y en lo que no uses correctamente el espacio. Delimita tu página. Piensa qué tan grande es lo que vas a hacer y establece visualmente o incluso con una regla el espacio que vas a utilizar. Qué tantas palabras quieres ilustrar. Cuál es la palabra más grande que vas a usar, a escribir. Y luego de ahí, entonces, delimita correctamente el espacio. Y esto es un pequeño recordatorio también de lo importante que es poner límites en nuestra vida y cómo la vida fluye mejor cuando tenemos límites sanos, como le ponemos a nuestro papel aquí. Entonces, ya sabes, esto te crea un marco visual sobre el que escribir y puedes ilustrar y que se vea mucho mejor. Por otro lado, no intentes ser perfecta. Ya la palabra de Dios es perfecta por sí misma. No es necesario que tu letra sea perfecta, que tu caligrafía sea perfecta, que parezca como esas cosas que suben en las redes otras personas. Si quieres mejorar, puedes mejorar y practicarlo. Todos podemos hacerlo. Pero la idea aquí es lo que se escribe en tu corazón mucho más que lo que se escribe sobre este pedazo de papel. Entonces, imagínate que comenzaste hoy tu estudio de la Biblia y te encantó leer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, es importante saber previamente lo que vas a hacer para que todo te quepa. Luego de eso, siéntate en la libertad de escribir con tu propia letra. Y si quieres ilustrar, recalcar principio y todo eso. Luego de aquí, luego que sigas tu versículo, es importante saber cuál es la finalidad, cuál es el uso específico de los materiales que estoy utilizando. Por ejemplo, si tengo acuarela y compro este tipo de acuarela o este tipo de pintura, la acuarela que está acá, si pueden ver por aquí, que es una acuarela que viene en potecitos, en frasquitos. Esta acuarela, como toda acuarela, necesita agua. Pero la acuarela que viene en frasquitos es mucho más concentrada que la que viene en pasta. Entonces, es importante que si nunca has utilizado el material que estás utilizando en esta ocasión, investigues un poco previamente porque luego vas a dañar todo. Por ejemplo, el secreto de la acuarela es agua, pero si pones un exceso de agua o utilizas una brocha que no es la correcta, mira qué sucede. Si pongo un exceso de agua en mi pintura, pues daño y desperdicio la acuarela, como pueden ver aquí, y todo me queda súper aguado y se me daña la hoja. Es un error que se comete mucho al principio cuando no sabemos manejar adecuadamente la acuarela. Entonces, cada tipo de pintura trae sus pinceles específicos. Tú puedes usar otras cosas como hemos recomendado en otros videos, pero intenta saber previamente lo que vas a hacer y utilizarlo correctamente. Puedes también utilizar otro tipo de pintura, pero si se la pones sobre acuarela, entonces todo se daña. Es saber paso por paso qué vas a hacer, cómo vas a hacerlo. Primero, probarlo. Puede ser en una tablita inclusive, no tienes que tener nada específico. Probarlo, diluirlo. Algo que a mí me sirve muchísimo y que es súper importante y casi ninguna de nosotras hace, es leer las instrucciones. Es muy importante saber para qué sirve esto, cómo utilizarlo, es tóxico. No quiero que te vayas a intoxicar haciendo un diario bíblico porque seas alérgica a algún tipo de pintura sin saberlo. Lee los componentes, conoce todo y no es necesario. Otro error muy común es que creemos que tenemos que tener un montón de cosas como vemos aquí. Para lograr que nuestro diario se vea increíble. Para nada. Con que pongas un poco de color simple o unas calcomanías es suficiente. Intenta ir paso a paso e inclusive en tu deseo de tener más materiales, ve paso a paso. Todo esto que tenemos aquí fue un proceso de ir comprando poco a poco y poco a poco. Recuerda, no pierdas de vista lo importante. No se trata de qué tan buenos son mis materiales o de qué tantos colores o acuarelas tengo. Se trata de qué tanto de la palabra de Dios se queda en mi corazón y pasa mi vida en obediencia. Nos vemos en un próximo video para explicarte cómo hacer de tu diario bíblico parte de tu vida devocional. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!